Los jóvenes deben estar inmersos en todos los niveles de distintas candidaturas políticas, aseguró Dolly Mora de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Nosotros hemos dicho y lo estamos diciendo hoy con mucha claridad, los jóvenes vamos a estar en todos los niveles, al menos desde aún nombramos con mucha fuerza la participación de los jóvenes en todos los niveles, ya sea en las candidaturas, en las fórmulas de diputaciones, después en el 2022 tenemos elecciones municipales y esperamos que esa fuerza organizativa tenga presencia en ese momento y también en la defensa del voto si al final decidimos ir a las elecciones, si se crean las condiciones, si hay reformas, si hay liberación de presos políticos. Entonces vamos a estar en todos los niveles y lo decimos con mucha fuerza porque para lograr el cambio que tanto hemos demandado y por el que se salió en abril, en el 2018, pues necesitamos estar los jóvenes en esos espacios donde se toman las decisiones y donde el poder real es una realidad para cambiar todo lo que está ocurriendo en este país. Esperamos, ¿verdad?, poder empujar un espacio, no hablo de un espacio unificado de jóvenes como tal, pero sí una agenda común que permita que las temáticas de las juventudes y de los jóvenes estén en la palestra pública, incluso que estén dentro de esa propuesta que salga desde la oposición hacia un proceso electoral, ¿dónde ven a los jóvenes? Nosotros, y yo lo digo con mucha transparencia, ustedes saben todo lo que ocurrió con la coalición nacional, fuimos nosotros los que empujamos el tema de la participación de los jóvenes, se nos cerraron las puertas, pero vamos a empujar en lo que sigue a partir de enero, en las negociaciones con la oposición, porque nos vemos dentro del proceso. Dolin Mora mencionó parte de los trabajos y logros que la Alianza Universitaria realizó en este año. En el que estamos evidenciando todo el trabajo que hemos hecho en el territorio nacional, todo el trabajo organizativo, todo el trabajo de poder crear una plataforma para los jóvenes, desde los jóvenes. Entonces estamos dando a conocer todo el trabajo que hicimos en el transcurso del año, que fue un reto, ¿verdad? Tuvimos la presencia de la pandemia, tuvimos luego el tema de los huracanes, y en los que también hicimos y desarrollamos trabajo humanitario. Entonces es una especie de rendición de cuenta a la ciudadanía de todo el trabajo que hemos hecho y el esfuerzo que hemos organizado a través del país. Al igual estamos presentando hoy nuestra página web oficial como organización, que es www.aunicaragua.com, en la que pueden entrar y ver todo el trabajo que vamos desarrollando y conocer a los liderazgos. Y también estamos presentando un nuevo programa en streaming que vamos a estar desarrollando, que se llama El Ajedrez Político, el programa político de los jóvenes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.